Al considerarse estos como mujeres y sentirse como tales, pueden cometer delitos impunemente que no les va a pasar nada. Gracias Irene Montero y gracias Agenda 2030 de los Huevos. Esta ley de mierda solo exige que la persona declare que se siente mujer. Así es, basta la voluntad del individuo para poder cambiar de género sin la necesidad de pasar por ningún proceso biológico. Los indultos son concedidos porque estos delincuentes ahora son personas nuevas y ya por eso se invalidan las sentencias. Gracias.